A continuación invitamos al presidente de la Comisión de Integridad y Lucha contra la Corrupción de la Cámara de Comercio de Lima, Hernán Lanzara, para que nos conceda unas palabras de clausura del segundo Foro Internacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción. Muchas gracias Fernando, reconocido también por tu excelente dirección del foro Los Dos Días. No me queda más que agradecer, creo que el gran mensaje que podemos tomar del foro y que muy bien, es cierto, Guillermo Miranda ha resumido las presentaciones, pero en lo que nos compete a los que estamos aquí sentados y a los que nos están siguiendo, es la gran responsabilidad que como ciudadanos tenemos para poder salvar a nuestro país de este flagelo terrible que es la corrupción. La participación ciudadana, la vigilancia ciudadana en sus distintas manifestaciones, desde lo que es la gestión pública, desde lo que es el sector empresarial, desde la actividad profesional, desde la posición técnica, desde el trabajo que cualquiera de nosotros podamos desarrollar, estudiantes y demás, es lo que nos va a poder asegurar lo que al final también mencionaba Carmen Maquehoy en su excelente presentación, integridad y civilización, integridad y civilidad. Lo que se vaya a hacer desde el Estado, lo que se vaya a hacer desde las distintas organizaciones que tienen que apuntar a generar esta cultura de integridad, a esta cultura de lucha contra la corrupción que nos hemos venido, de lo cual hemos venido comentando, va a tomar tiempo, pero la acción inmediata que podamos adoptar nosotros desde los distintos ámbitos en los que nos desempeñamos, es lo que puede llegar a ser la diferencia y acercarnos de una mejor manera a un resultado positivo. Gracias a los miembros de la comisión que desde hace varios meses han venido trabajando en distintas responsabilidades, a los miembros de la comisión que nos han acompañado estos dos días, a los que han trabajado ausentes, muchos de ellos debido a causas de salud, pero que como en el caso de Guillermo han estado presentes y han seguido colaborando con nosotros, a la Cámara de Comercio, a la Dirección Institucional, en particular a la Secretaría Técnica de la Comisión, quiero mencionar, porque a veces los que están detrás de cámaras son los que nunca son mencionados, no quiero agradecer a Nelly Gamarra, a Yusit Vega y a Yoselis Keiros, que han sido un poco todos los que han manejado el backstage, junto con Alberto Martínez de los controles, no quiero dejar de mencionar a nadie, pero en realidad todo lo que hemos podido vivir, inclusive con algunos, tal vez defectos que les pedimos sepan disculpar, es gracias a ese soporte que también recibimos de esta institución. Nada más que una vez más invitarlos a ayudarnos a salir de esta situación, en la comisión estamos dispuestos, por supuesto, a recibir sus iniciativas, sus ideas, estamos viendo de qué manera también trabajamos más cercanamente con algunas instancias de nuestra Cámara, como es el Comité de la Pequeña y Mediana Empresa, con las cuales estamos tratando de generar la adopción de los modelos de cumplimiento, con el Gremio de la Educación, para ver desde nuestra posición, cómo podemos colaborar con esta generación de esta cultura de integridad, y cómo hacer que lo que desde el Ministerio y las distintas instituciones vinculadas al tema de la educación se pueda hacer para reforzar la cultura de valores, y así también con instancias como nuestra Comisión de Competitividad, donde trataremos de retomar nuestra campaña contra las trabas burocráticas, menos trabas burocráticas, menos burocracia, menos oportunidad de coima, menos coima, menos corrupción, más desarrollo, menos pobreza. Muchas gracias a todos ustedes, les animo a seguir trabajando juntos por un Perú íntegro. Buenas tardes.